Así es la vitamina que todos necesitamos en este momento Directamente desde el chabón, aquí está Vigri, Vigri, en realidad Háganlo, háganlo, háganlo ¡Oye! 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 Buenas noches, señor Chabana ¡Liños! ¡Oye! ¡Liños! ¿Cuál es la cuenta de red social que más domina usted? Yo creo que Instagram. Instagram. ¿Cuántos seguidores tiene? Tengo apenas 24. Apenas 24. 24 mil. Ah. 24 mil. Ahí la lleva. Y usted, ¿qué va a hacer? La voy a comprar. ¡Ay, el gran hilo! Se estaba saliendo el hilo. Gracias. ¡El hilo! ¿Saben qué? Ingrid es una chica que sabe bailar muy bien. De hecho, creo que una de sus actividades de su profesión es que ha bailado con artistas importantes de reggaetón. Claro. ¿Con quiénes ha estado en el escenario? ¿Con Kevin Roldán? ¡No! ¡Ay! ¿Quién es él? El del Necaxa. ¿No es jugador del Necaxa? ¡No! No. ¿Con Raycon? ¡Cómo no! ¿Sí los conoce, Chavana? A mí, Vicente Fernández, Paz Descanse, Juan Gabriel. O sea, ya todos. Entre otros. Ya todos se murieron. Todos los que ya se murieron. Con Ernesto Chavana también he bailado, claro. Ah, no, es decirlo conozco. Es decirlo conozco. Oiga, ¿dónde nos tocó trabajar? Me tocó trabajar, he trabajado en la Arena Monterrey, en el Illusion, en el Cabulan, en muchos eventos masivos. Que son lugares donde se presentan reggaetoneros. Sí. ¿Verdad? Antes de la pandemia, durante la pandemia, ¿qué hacía? Pues, trabajaba en eventos privados. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué declaración tan fuerte! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Mentos privados! ¡Ay! ¡Abrachita! ¡Piensa! ¡Mente cochambrosa! ¡No! ¡Ah, yo pensaba que todo! ¿Qué hacía usted en eventos privados? Pues, o sea, bailábamos, este... Con un grupo de reggaetón, pero pues con poquita gente. Usted bailaba con Johan y Siri. Con Johan y Siri, ahorita con Johan y R. A ver, ponme las imágenes, por favor. ¡Yohan! 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 Los abuelitos deberían ser... ¡Ese grupo es urbánicus, chavala! ¡Órale! Es el de Nancy. Es el de Nancy. ¡Saludos a Nancy también, compañera de trabajo! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, ya sé dónde es! ¡Todo ello! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué perra, hermana! ¡Y esa dónde se la habrá tomado! ¡Ay! ¡Esas son para el lunes! ¡Eh, eh, eh! ¡Las quemes esas! ¡Está bien cachetona! ¡Trae paperas! ¡Esas son de su Instagram! ¡Sí, de mi Instagram! Ingrid-avilene. Y es que el próximo lunes va a presentar su QR. ¡Oh! ¡Y fantasía simple! ¡Y fantasía simple! ¡Para que no se lo olvide! ¡Moroco, te quedaste visto, Moroco! ¡Oh, sí, señor! ¡Se me está yendo un ojo ya para el córner! ¡Ya no reaccionó, Moroco! ¡Moroco ya anda muy tieso! ¡Más nada de Moroco! ¿Ha pensado sacar alguna página de OnlyFans? Me ha echado el ojo, Chana, pero... ¿Quién le ha echado el ojo? ¿La página? Pero, no sé, no creo. No creo que me sienta preparada para eso. ¿Qué necesita para sentirse preparada? Pues, no sé, me da como que... O sea, que no se atreve. Sí, no me atreve. Como que dice, ¡ay, caray! Ya es mostrar algo más a cambio de... Dinero. De una lana. Y en dólares. Pues está muy tentador el asunto. Yo creo, no sé, lo voy a pensar. Lo va a pensar. ¿Tú tienes lo divinita? No, amor, estoy pensando también me están tentando. Hay mucho valor. Pero yo no necesito, yo tengo un restaurante. No tiene necesidad. Pero yo tampoco, usted trabaja, usted tiene un empleo. No, pero ella está hermosa, Chavis, baila. O sea, ya con el baile lo tiene todo. Es la vitamina que todos necesitan en su casita. ¿Por qué no bailan? Señor, que me gusta el rato, diga que el primer día. Bienvenida a la tercera dinastía. Se gusta lo que todo el mundo vería. Me he cumplido de interés en fantasía. Con ese cabello se me ha conquistado. Me tiene ronco, me tiene adorado. Y el cinturón, me lo ha inventado. Esta noche la quiero tener ya en mi cama. Increíble. Taba acá en un departamento de administración en una empresa. ¿Es correcto? Sí. Y cuando de repente está usted así sentada, este... Así como de Godínez. Está este... Y de repente le pone música, un poco pesa. ¿Y en la oficina? Así va vestida. No, señora... Señor Chavala, yo voy más tapada. Ay. ¿Y qué le dice su jefe? Ay, quiero que venga como va al programa. Para vender más, yo creo. Así va súper y todo. ¿Y si le paga bien el señor Chapa? Pues ya, necesito un aumento, ya. A ver, Gerardo, por favor, Gerardo. ¿Aumento de qué? Claro, ya va a vender más. Y aparte, sí, ya voy a vender más. Ya va a vender más. ¿Cuántas operaciones se ha hecho? Ninguna. ¡Ninguna! Es cinturón divinita, ella no se opera, ella es natural. Es natural. Sí, mire. Ay, no. Estas muchachas de hoy. Ay, pero se sabe, duele. Son naturales. Oiga, ¿y qué nos va a cantarse el día de hoy? Se llama Que Bella y Disculpen, ahí en casita. Muchas gracias, muchas gracias. Májale la garganta por si se me va la voz. ¿Le duele la garganta? Ay, no. No es COVID, ya me hice la prueba. Ay, el COVID. No pasa nada, no pasa nada. La trae re sequita nomás. Ya me hice la prueba ayer. Perdón, perdón. ¿Qué le duele? La garganta. ¡Ay! Traigo angina de pecho, señor. ¿Qué te lo pongo? Traigo angina de pecho. ¿Sí, lo trae bien inflamado? Nada, no te lo pongo. Pelotero la bola. Sigue, sigue, sigue la bola. El fin de pecho. El fin de pecho, el fin de pecho. ¿Desde cuánto le duele la garganta? Desde hoy. Brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena, brinca, brinca la nena. La nena, la nena, la nena, la nena, la chiquinita, la nena, la monona, la chiquinita, la monona. Es show, es show. a todos nos exigen una prueba de PCR. Sí. ¿Por qué cree usted que no está Ernestina? Ay, gracias a Dios. Porque salió pasiva. Digo, perdón, salió positiva. Salió positiva. Y aparte, mi que es bien, ¿no? Especialito. Especial. Tengo que hacérmela todos los días. Todos los días. Chavis, tráigasela para este programa. Nos hace un pelotero a la vera. Se quede. Sí, ahí, se quede. Pelotero a la vera. Bola que va, que va, que va, sigue, sigue, sigue la bola. Bola que va, sigue la bola. Mira, mira, mira la bola. Eh, 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 se va, se va, se va la bola. ¡Venga, Ingrid! Pelotero a la bola. Ingrid es una base por bolas. ¿Usted guarda la dieta? ¿Va qué? Guarda la dieta. Claro. Más o menos. Más o menos. Si, por ejemplo, ahorita, sale el lugar, se va aquí a un lugar cercano, donde venden hamburguesas. ¡Ay, qué rico! Y usted, agarra una hamburguesa, con doble carne, aguacate, mayonesa, así que es salchicha. churra, ketchup. ¡Qué rico! Salchicha. Y luego así, salchichita. Ya se me antojó. Con sus papitas, su refresco. Y se la come toda. Pues, sí me la comería. ¡Ay, mi mamá, ¡Ay, se me derramó la canción! No sé si toda, pero sí me la comería. ¿Y cómo? En partes. Y, ¿y se la comería despacito? ¡Oh! O así de, ¡ah! Sin respirar. Sin respirar. ¡Oh! ¡Oh! Un poquito de agua ya. Un poquito de agua ya. Sí. Muy bien. Para que se me pase tantito. Aunque te duele la garganta, mana. ¡Ay! Pues, el hambre es el hambre, mana. Te acabo. Te duele. Ya con hambre todo. ¡Dale en vivo! ¡Dale en vivo! ¡Aquí está! ¡Qué bello! ¡Ingrid! 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 ¡Y dale ritmo! ¡Dale flujo! ¡Vamos! ¡Ingrid! ¿Por qué me miras así? Mientras me distrusí. Recuerdo bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y el cañón. Ya no te mojes tus labios Dime si nos buscamos Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor o después Y yo que te deseo morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Qué bello cuando me hablas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! en el show, lunes y martes en el show, volvemos, la vitamina una pausa y volvemos a el show el musical así es, ya viene el vitamina vamos a ver, pausa y regresamos